La Universidad Politécnica de Valencia ha subido más de 60 posiciones en el QS World University Ranking. De las 980 instituciones evaluadas, la UPV se sitúa en el puesto 373 de la clasificación y entre las universidades españolas se mantiene por sexto año consecutivo en el noveno puesto. Reputación académica, empleabilidad, porcentaje de docentes por estudiantes, impacto de la investigación del profesorado, número de docentes extranjeros y de estudiantes internacionales. Son los seis criterios en los que se basa la clasificación. Vemos que hemos mejorado en más de 60 posiciones, dada la situación actual del posicionamiento a nivel mundial de las universidades en este tipo de ranking, pues es un resultado altamente favorable y que valoramos muy positivamente. Elaborado por la consultora Quakerelli Simons, el QS World University Ranking es uno de los tres indicadores de mayor prestigio internacional. La UPV es la única universidad valenciana que aparece entre las 500 mejores del mundo. Estar en los rankings es difícil cada vez más, porque hay países que están apostando fuerte por estar las universidades en los rankings. Los países asiáticos, por ejemplo en China, están invirtiendo mucho en las universidades y cada vez están posicionándose mejor en los rankings. También otro tipo de países, como son los países ricos en petróleo, los países del Golfo Pérsico. En la edición de este año del ranking QS, el Instituto Tecnológico de Massachusetts repite como primero de la clasificación. Le siguen la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard. Le siguen la Universidad de Stanford.